Los progresos finalmente habían alcanzado la muerte. En la edición del 31 de marzo de 1883, el diario del hogar, un periódico de las familias, daba cuenta de la nueva invención francesa que ya recorría Europa y estaba próximo a introducirse en México. Se le conocía como el aparato Carré. Su objetivo era producir frío por medio del amoniaco para congelar los cadáveres. El revolucionario invento sustituía a la vieja práctica de colocar a los muertos en una fila de piedras seguidas, sobre las cuales caía un chorro de agua para que la putrefacción fuera más tardía. Tradicionalmente, los huéspedes de la morgue se descomponían en un santiamén. Con el aparato Carré, los cadáveres eran expuestos sobre la plancha de hierro móvil y no necesitarán para conservarse frescos el agua que gota a gota les caía sobre la frente. Por lo tanto, el cuerpo aparecía perfectamente intacto, tieso, como si el individuo acababa de morir y en tal estado podrá conservarse 28 días. Eusebio Blasco escribió la crónica el 31 de marzo de 1883 y señalaba que el progreso finalmente había alcanzado a la muerte. En la edición, el autor del artículo no dejaba de sorprenderse de la notable invención. Bastaban de 5 a 10 minutos para que el cadáver se endureciera como si fuera de mármol. Para demostrar la efectividad del método, algunos cuerpos fueron sometidos a diversas pruebas de resistencia, incluso la de tirarlos de la plancha, lo cual solo producía el mismo sonido de un bloque de piedra, pero no se rompía. El ruido es siniestro y daba frío, decía su relato. Don Eusebio le dio grandes posibilidades al aparato Carré, además destacaba el auxilio que podía prestar a los médicos y estudiantes, incluso imaginaba a la familia común congelando a sus deudos para conservarlos generación tras generación. Hoy las técnicas de conservación de cadáveres no escapan del mismo método, simples refrigeradores.